I'll say who we'll do Hemos vuelto en el barro, no se para Tienen acuerdos con maderos y les pagan Para que entren a este parque tendrán que hacer más si quieren soplar Son dos cabezas contra el mundo con ganas de ganar Yo me he caído en los peores caminos y que Que levanté de niño y hoy descalzo sé correr Por eso se acomodan en mi rap, no hay nada fácil Estoy sentado y no me importa el que escucha a su imbécil Inventa algo para reventar estados Paso de Facebook y de quejarme sentado Si salgo es con careta pa' mangarla o dar un palo Estos raperos del bufete de abogados Mi rap suena patada como Canton en el campo Esta es mi historia por histeria de este jambo La del que es burundanga y esta droga no se encuentra Pero sopla en tu cara cuando salen letras Portadela del riff on the mix Hago fix a tu boquete for real No pillarán con la cabeza cubierta de fil Respira polietileno que escupo y cago picantes aquí En un país de full, fulanas y farándula Tu en HD relatándome fábulas No va más, lo de atrás no volverá Ven que veneno te metemos hasta la médula Chequea, todo alrededor bardal Mis pies en el barrizal Tu clica parece más una piada Mi enemigo es el dinero, el político, el estado No un pobre chaval que rima en chismado viviendo en babia Entre mis dientes hoy se muelen zafiros Macera el sonido, no nos tienes ni a tiro Te pongo en tu sitio, bocarte chizón Fuera haciendo otro capítulo, burundanga, let's go Walking down the street yesterday Oh, how it kills me No hay opciones, donde te escondes Esperan órdenes, hordas, colas de clones Tenemos happiness, no es por el interés Cuida tu paso, tu business, son todo marrones Ya lo ves, aquí o se corre o te comen palidez Si usmean por tu casa los señores que les follen No hay ni ley ni orden Se mide lo que tienes, lo que debes O con quien jodes, oferta, demanda Todos en la trampa Muévete porque aquí jamás se escampa Puedo estar sin blanca Nunca con la mente en blanco Tres palos treinta y no cierro los pálpados Cuido de mis vástagos Jodanse afiliados Políticos, consejeros, bancos, subordinados Y los zombies de tu barrio ensimismados Pinoy y GLR en el Congo rockeándolos Congo aligérate, abre los ojos cabrón Sal de tu gueto falso, yo del norte no del Bronx Capacidades mixtas para buscarme en la vida Quiles montanas con maderos por las oficinas Yo no soy un estafa, sale por la raza Tiber indignados con pasta rayados en casa Quiero que te calles, joder Si ladro, muerdo Tenga mafias hardcore y traerá buenos recuerdos Vende a tus colegas de la cuna, no mires atrás Te apuntan cerca, sabes, hasta el cuello y pam, pam Vuelvo con ma broda, joder Escupo sangre Claro que te piden y te llorarán por nadie Nacido entre animales, no paramos por señales Rompo el cordón de la poli, mi rap es la clave Putas olvidadas, te disparan por la espalda Yo me hice de piedra y estoy lejos de la rata Yo me hice de piedra y estoy lejos de la rata Como quisiera decir Tantas treces en tandas trazando rotondas Son veintisiete ya, no hay quien me entienda Me ponen la venda para no mirar mis ojos fijos Cual vampiro con ajos y crucifijos, hija Ayer bajo un balgón comiendo pipas Hoy en el Congo, rec, es viva la pepa Junto con mi tropa, con el viento en popaz Si tienes pupas, vuelve con tu papá De prisa, que el tiempo pasa Tres hay víctimas de las circunstancias Hago harto de presencia desde la infancia Sigo con la mente sucia y llena de mezquindad Sal a luchar por tu falsa libertad Auténticos como albanos o sobar Bien, si ves marrón, silbar y salir por patas Antes de que te cacen esas pedazo putas Olvida el reloj un momento ¿Qué tipo de jugador soy? ¿Ofensivo o defensivo? No me encasillo Me adapto al rival Si le gusta atacar, le obligo a que se defienda Si es precavido, lo llevo a un terreno peligroso A la defensiva te pones tan nervioso Que haces tonterías que no harías si pensases un poco Cuando vengas aquí, muchacho Déjate los nervios en casa Es mi mente contra ti, contra el mundo Contra el mundo Es mi mente contra ti, contra el mundo Factepolismo, ni industria, la desenfundo Es mi tablero de ajedrez, lo aplico a la realidad Va, Torres me vigilan, cual peón busca escapar Rota la coraza, aguanta el golpe Vente pa' mi zona, no hay alcance Rey manda caballos pa' jodernos sin piedad Mi sistema es ofensivo, como en Frey subestimáis No lo hagáis cabrones, quiero paz y no la dais Porque alfiles me vigilan en esquinas, hijoputas No se puede perder el tiempo, muchacho El tiempo no es oro Aunque lo digan esos imbéciles que se tragan lo que desechan Todo lo que se pierde se vuelve a encontrar Menos el tiempo Piensa que el tablero es muy pequeño, joder Ser hábil con las fichas al andar en Santander Si conoces a la reina, la proteges, te dio todo Porque a veces en la vida no existe codo con codo En partidas complicadas, LR no sea chica Bla, 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 pedís el jaque, dengue mafia finaliza La jugada se termina, primo aprende que eso es vida Pa' que mueves piezas grandes y en la calle te salpican Es mi justicia, como Galiña Reza Corán a Dios o a la que es mi partida Es mi justicia, como Galiña Reza Corán a Dios o a la que es mi partida Si te diese más Pues no me ves, así que confórmate con recordar algo de lo que te enseño En lugar de tratar de tirarte conmigo el rollo de tío duro de barrio Dice que el tablero tiene 64 Que busca mi cabeza en cada jodido cuatro Yo me enroco como un chico de las calles y no hay más No llores que no cuelas, trae tus euros o pa' atrás Mesela del pastor y lo que va detrás, cabrón Déjalo quieto que te saco a mi peón Blancas o negras, me la suda lo que quieras Aprendimos en la calle de las dos putas maneras Es conocer y adelantarte a su jugada No caigas en la trampa, no valdrá nada tu casta Es mi tablero de ajedrez, lo aplico a la realidad Va, torres me vigilan, cual peón busca escapar Es mi justicia, como Galiña Reza Corán a Dios o a la que es mi partida Es mi justicia, como Galiña Reza Corán a Dios o a la que es mi partida Llegas una hora tarde Se han largado dos pardillos que te esperaban Eso significa que soy dos dólares más pobre Yo no vengo aquí a jugar, apenas tengo tiempo No puedo permitirme el lujo de jugar con niños La mierda te la dejas en casa cuando vengas aquí Bueno, hoy meteremos velocidad Y no voy a pararme a darte consejitos Hoy, o nadas o te ahogas No voy a estar siempre a tu lado para salvarte Bueno, ¿listo para luchar en serio? ¿Para acorralarme? ¿Para destrozar a tu pobre viejo para ser el rey? Tengue Mafia Tengue Mafia 2003 hijos de puta ¿A quién vas a recurrir si follas por plata puta? Estoy en la azotea preparando nuevas rutas El pasado se murió Y hoy se queman los recuerdos La calle está conmigo y no me falla Estoy enfermo Factos de ley Tengue Mafia colectivo es De la cuna al cajón Vosotros solo sois rappers ¿Queréis vestir Versace con el cuento de aspirar a más? Tengo trucos de magia donde muestran su verdad Donde muestran su verdad Mentiras por cada caja Así que miren este espejo donde afilo mi navaja Eh, ¿dónde vas manzanas traigo? Yo nací en este árbol de raíces yo no arraigo Estoy haciendo plata para mí Necesito vivir También cuido al Granville y poco hay para ti Estoy a fuego con Miguel y Vic Esto no tiene fin Me dejé el comienzo 23 mi barrio aquí 23 mi barrio aquí 23 mi barrio aquí Para siempre A quien vas a recurrir cuando cierren el grifo Cuando se den cuenta que lo tuyo es atrezo Molito Y que te den finiquito Porque no es lo que te cuento Es que te lo cuento yo hermanito Dengue, grafeno, enlaces de carbono Arde tu polímero a los pies de mi trono Oh no, mortadela en tus cascos de nuevo Larga antes de que te vaya a tocar el premio Arranca con tu circo Tú mientes en seis de cada cinco Anda que no, bravo que me comes por arrimar el hocico Jamás hable contigo, ¿qué te pasa? Manías persecutorias, putas enfadadas a dos velas Vuelas muy alto pero ya entrarás en barrena Aterrizas, somos hueso, carne y piel con tinta No tan etéreo ni tan feo como lo pintas Pirrapa soy yo, la calle muestra siempre presión Faltaron muchas cosas y otras llegan por acción El barco se marchó, tú flotando en este agua que ensució a la población Vidas recorridas por dolores en familias Cuantos dados que tiramos para salir de esta pizia Cuantos gritos de chavales por la ruina y policía Cuanto más robe el estado más ira pa' los de arriba El infierno tatuado, la pasta, la droga El reparto que cuando estás jodido tus hermanos se notan Dedicado para el aja que las malas me apoya El 23.000 se enroljuz a muertes siempre fuertes Son río en horas bajas donde defrauda a otra gente CGTapes 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 aún vive, putas ratas a Dios Causatut aún vive, putas ratas a Dios Causatut aún vive, putas ratas a Dios Mortadela de los guetos ¡Au! Vale G, G, rubos está delante del keto MSK, Congo Records Oye Mira lo que tengo en la cabeza Tu presión a cancha entera me la pela En VIPs de la cantera Solo traigo calidad Tu chequera y fuera mando Ayer hace la pase Tu chichi baila el tango Los maderos controlando registran mi leg Se le muere el rex y huele lo que voy fumando De vez en cuando la preparo en plan Spoon Al día siguiente solo duermo con Spoon Para adelante Con Mortadela mis compadres Rapeando bien o mal Te pelamos y lo sabes Tu rap es preferente un fraude Saljo de la pecera primo Lo dejo en Kunlaude Sal del Kunlaude el compañero Hablo de cosas serias Tracks del 2003 de doble cero Futuro oscuro financiero Pero siempre tengo esto a mano Pa' darles a hierro Seza fin de mes No lo ves Son tres Me alicate abre la abeja Como barras tu cabeza Cuenta pelas Gasta pelas Colegas dejan secuelas No me llores marioneta Sígueme rompe las reglas Tras la puerta Te espera alguna escucha La primera es de la vieja Y la segunda no es patruchas Dengue mafia Suena clac clac Cierra la bocaza Como halcones a la caza Dengue mafia Suena clac clac La serpiente come ratas Pero muere envenenada Voy pisando el Sahara Como mi negro basala Tengo raza en la batalla Y si rapeo sacan alas Dengue mafia Suena clac clac Cierra la bocaza Como halcones a la caza Dengue mafia Suena clac clac La serpiente come ratas Pero muere envenenada Cabrón Hoy te partimos así tu swing Caemos por aventada Y de calentada Olini para casa Siempre me pasas típico Como lo es salir sin pasta Y volver a gatas Tiguísimo Salto grietas Entre baldosas Jucas de kilo Sombras bajo farolas Moviéndolo tranquilo Portadela en placas De cien palizas Pal que no aterriza Sale de aquí en vuelo charter Hoy en Congo Records Se prepara esta cantao Con estos dos alicates Que tengo aquí al lado Así suena sobre el bajo Sé de lo que hablo Me pagan en bitcoins Y los saco al contado Billetes de 50 y 20 Así hago el mes Pago facturas Y hago lo mismo Una y otra vez Dengue en la sesión Fiebre abre el ojo Lo ponemos en el mix Justo al borde del clip rojo De ojo ¿Qué coño esperas de? Controla la boca, que se te va mucho Aguanto golpes en costillas y en los muslos Antes que chivato, déjame este yugo Me negaste la mano y hoy te cierran los puños Caerás como el sistema, es visible, no son utopías Caños llevas tras las faldas de los guardias Y de su señoría, no son garantías Mi diosa es ocasión y hoy la pintan calva Cuando os dejamos atrás, crecimos con carencias Por ello soy en caro y no salgo por piernas Tengo soluciones, y a veces la negra Que no me entere, que os falte de nada, me muera Hice mi propia carrera y también a mí mismo Supervivientes de la jungla de asfalto Yo no soy el único en esta batalla, chico Ni el mejor ni en la mejor posición, me explico ¿Qué te pasa, corazón? Desorientado en una gran superficie Mármol pulido y tus sueños en escaparates Poco dinero y en plástico ficticio Son créditos de sudor para tirarlo en esto Primero lleno el plato y les doy cobijo La segunda lección fue no sema el sitio El dinero marca tu desquicio Como gobiernos rodeados de poder y vicio Si hay un bien común, lo privatizo Si de eso jala tu familia, te lo requiso La libertad de pensar es algo peligroso Pues es lo que pone en jaque, es un negocio sucio Y tú mi hermano levanta contra el abuso Diles por aquí no paso y mantén el pulso porque No bajan a palpar esta mugre deidades El tiempo aquí se me alarga como la onda del grave En mi casa soy el papa por fumata de conclave Mi lefa seca y se hace gemas como jade Ya ni las paredes oyen la viga se agrieta Mi éxodo forzado por fiarme de tu jeta Agarras, hinchan los pies y las bambas aprietan Arriero tu empedrao, estrao tras mi cuneta Yo soy el jefe que barre La parte clave de medias verdades La madre que sin que la hables ya sabe El mono que no habla, el que no oye, el que no ve en tres La fe del que no cree hasta que la mete en caliente Y si la mete, eso trae percances Por meter la vida, buscarme percances ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Solo quieren tu plata La soplo un ranga En la cara Nada Puta chivata Hijo de puta Muérase fumando plata Corrupto mierda 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 Corre me muera Soy gele Y eres mi perra Mi perra Mi perra Tora en papel De plata No Lo tuyo es tontería Tu alécto es de Rumanía Eres gente dura Y a mi sugerda es nada Yo soy el rey Días y noches 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 Días trabajo legal Me sangran y joden como un animal Volver a sacar los billetes Jodida la crisis Pero es lo que hay Que os follen No paso por ahí Porque este chico tiene que volar Follar y estar por encima De nenes de papi De que bloque habláis Yo soy un soldado de noche Respiro testigos Chivatos de parches Putas quieren burundanga Si lo quieres paga Y no vuelvas a casa En este barrio lo tragas Si follas trabajas el tanga No vengas aquí De que innovas En Mario tres vueltas Y tú ni me hablas A-I-E-L-M-A-B-R-O Su raza en el micro Que a polis cayó Por mucho que busquen Chapavos mis chicos Vigilan que mire El soplón maricón Meditación Encima de barrio Por días y noches Sin poder lograrlo Al fin y al cabo Nos queda memoria Que todos en calles Estamos sangrando Días y noches Pelas y coches No sé vivir Con tanto derroche Pensé en morirme En aquel bach Y volví pa' joderte Me das mucha lache A gente que hago esposado Familia rojo asesinado No se pone ni colorado Del día a la noche Te lo han robado Nos quieren venir a mentir No quieren que ganes Ni para vivir La vida que te espera Es muy jodida Y no hay dinero Pa' cerrar la herida La sociedad Huele a podrida Al congo no vengas En tu puta vida ¿Qué has pensado? ¿Qué me he vendido? Estás jodido Quítate tú Pa' ponerme yo Deja de ponerte Tanto toy No quieras buscarte Un follón Porta de la del gueto Quieras o no quieras Tu raza pala Te mueras El día o la noche Que prefieras GLR y ayer el fiera La cabra y la escalera Yo 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 Deis Al Hay días que pasé Solitario Lejos de mí Comiéndome el tarro Y de noche llamada a los cuervos Olvido líquido Castigo parígado Lleva a los remos caronte Cruzando almas por dos de cobre Hundido en el barrio Al pecho un dolme Mármol quebrado Con fecha y nombre Corre mal bicho Vengo con mi bro El R original Cerro el paso Querían joderlo Pero como que no Tirar contra aquí Ni por deportes fracaso, vivimos ajenos a historias de truchas que buscan medallas pa'l cuello Yo busco chuquelas pa' casa, ni vivo tu farsa, ni tengo remedio Respeto al genio que tengo al lado, morante maestro los deja vacío No me lo invento, eso lo vi yo, borregos arriba que os descarrío Un soplo de esto en la cara, tu voluntad anula, te deja errante Dejan knights mordiendo por ahí, peligro constante, apártate, dengue Dejan knights mordiendo por ahí, peligro constante, apártate, dengue No tengo prisa pero a veces quiero salir de aquí De tanto empeño de ser bueno se aprovechan de ti Días de suerte llegarán como la BOE Yo sueno desde el córner y entro sucio, soles jode Vuelo a Porto Plata sin salir de esta ciudad y estoy descalzo Códigos de barrio, GLR sigue el trazo Las 98 y me hice fuerte por recuerdos Tabiques reventados por la porra de un madero Sochos traidores, pasarlo a mil derrones Que con mis cuatro perros se me pasen los dolores Follarme al 13 y esquivar el mal de ojo Yo soy un hombre, fac niñatos con putos antojos ¿Qué coño estás hablando tú que vives calle? Si el chusco que te comes lo pago tu puta madre Si tienes luz de sobra no me hables de oscuridad Mortadela de vuelta, sabes, my state of mind My state of mind TG tapes State of mind Era feliz Vuelvo a las andadas como vuelve un yunque a su dosis Oasis para bocas secas Es aquí donde nace el placer de coger un ritmo y poner a esas putas a correr en jauría Era feliz hasta que recibió la noticia en sobre consello del ministerio de justicia Fue feliz hasta entender la malicia Que la igualdad en este país es una cosa ficticia Nos maneja subnormalitos con privilegios divinos Títeres de locos Jugando a ver grills en la jungla de concreto Sobre un собой Y Sur Las andadas estoy Y se leفta uno Y se le venta menos Estamos de la semana Diva feo De magua Te executive TG Esto es burundanga, pa' ti pa' cuatro panas más Que si vas sin gas, solo estos dan llama Por la santa, de pachanga con los míos en la cancha Caen ráfagas, dejas, voy bajo la lluvia, esto es el norte No hay hijo de puta que lo aguante Soy impermeable como el bunter Pírate de aquí primo si no te cunde Negro, quisiera ser yo, pero me conformo con ser blanco y estar en el gremio No en tu podio, que no me suena serio, no, no compitas con nuestro sector agrario Amor a mi abuelo, a mi hermano el bolas Pa' mi padre no hay, dejo a mi fan en bragas Ella quiso tocar mis llagas, cortar mis alas, no pensó que todo llega Soy fiel a mis principios, infiel al precipicio A ti te estuvo bien por necio Soy un caso como Anelka, y en la ida y en la vuelta Te marco como Valerona en Celta Corta ya la comicada, giro la torna Puñaladas que vi, llevo clavadas en la córnea En el humor vitrio, amarillo, nicotina, alquitrán Soploscopo, la mina, esos hijos de la gran Patrocinada por Phil Morris, lo pongo ahí Sin filtro, rasgar y mezclar como el Boris Todo es complicado a priori, pero no morir en la cama grogui Eso ni de pa' El sonido quema y nos lleva Muestro ángulos perfectos de choque Con la pared no se ve Desde el césped artificial de tu chalet A men me toque, one million dollar on my pocket Toque hasta entonces rap Por ver ruina alrededor y no saber cambiarla Ira contenida, tintas que amargan Como ver lo húmedo y que no te dejen clavarla Miura, tengo divisa que no entra en esa ranura Para tu dolor pides ayuda Trapeo con GLR y las chivatas se apuran Se pegan por rap, mira Como putas se pegan por hip hop Mi cabeza ya está firme desde que esto comenzó En mis aguas te haces duro o te comen las pirañas Pues aquí nadie rescata la carnada aunque haya plata Maricones se venden aunque no En la vida antes que música mi broda y el let's go Por Juan Metti 3 migrada no me cambio de afición Mis acciones repercuten si me la hace esa traición Mi nación critican pero no Se sientan con sus chiris, no se atreven de su honor Descifro claves códigos de polis y soclones Eso lo aprendí en la calle, no de pelis en mansiones Lo que pasa es que les jode que rapee Aunque este lo necesite hablarán porque es su juego Después escupo raza y me sobornan con talegos Les doy la espalda a todos, con ellos soy puro ego Soy morta de la one love, hoy estoy En mi puta guardilla GLR no es tu top Aquí no hay karma nena, mi carnada fake en off Salte la valla chacho para hacerlo por amor Por amor Siento esto por honor como RRC Si saltamos al palco se les mancha el traje En el vagón con el I.L.M.S.K. de viaje Raza pa' mis hombres como Emilio en el combate Yo vi caras extrañas arrastradas por la droga Correr de zetas al apagarse farolas Y si el mono va entre ramas se le agita por chivato ¿Dónde estaban los tratos que decían de hermano? Tengo en batalla, patada en la cabeza frontal Como un crío en Tailandia salgo sin piedad Sabes que esto es duro, que en la calle está tu pan Pero te molla bien claro It's my money off my mind Billetes verdes como eran las pesetas Barrios gozaban pero giraron las tuercas Adiós currelas, hacer la merca País de tontos por botar las marionetas Ojo la acera, aprendí de los errores cabrón Tú por el centro de quiada, pijo innato Vengo de una hinchada loca como Corinthians Y si pones tus rapeos mi bengala se desliza Gia, purundanga en on Nos la hicieron de chavales pero una y se acabó Gia, purundanga en off Tus oídos se conectan de que mafia es pura acción Todo bien con pasta, metiendo pullitas Por estados del whatsapp, desgracia Sangre fría de reptiles barriendo billetes pa' casa Es lo que hay, rige la dinerocracia Y yo callo, controlando el espasmo Te indignas pero paga al concejal Y chupas del frasco, punto en coca, fiasco Sigo ilegal como la droga, con la vista gorda y ni caso Dale volumen, que el ritmo aquí se me acurruca Señan zigzagüera normales con placa Es por honor, muy fácil chaparles la boca Somos el sol, les dejamos como mierda seca Vivo más que hablo y se me respeta GLR, MS, CAT, hacemos el makuto Perros lisqueando por saber dónde escondes el pulto Sobres en mano y se cierra cualquier asunto Capuchas, bajo farolas, maldad premeditada Me guardo en los huevos mortadelandados El estado y sus zombies nos fumigan Burundang and Chain Trills Ar del cielo en la línea gris Dengue mafia, sin neón, en on Tú se maladra y, claro, luego marrón Hoy me olvido mi bro, sácate el aterrón Que se ha acorazado, yo me lo abro de butrón Vengo de viaje, primo, sube a la nave Burundang andula tu conciencia, esconde la llave Si los chichis hace Changuyer tiene la clave Mide el quique en la frente y a llorar a tu padre el madero Soy el más fiel de la santa hasta el buciero El que no lo crea que me llame y venga a verlo El más real desde febrero hasta enero Cuantos por oírme a mí comenzaron a hacerlo Otros se trepan oyes esa puerta que se cierra es mía Les das la mano, te chupan la tetilla Al mismo tiempo por detrás te venden de rodillas Da igual como te vistas, puta, te dejo en lencería Pregunta a quién me perdió, fijo recuerda el día Cómo recordar al que nací, mi madre de por vida De que milicia suena, paliza, policía local Banda sonora del asalto a tu sucursal Estado mental, estilo gamonal que arda todo Molaría soñar, pero hasta cuando sueño solo veo lodo Todo sea por ericenoc, por la familia y los cachorros El mundo se pudre pero seguimos juntos, te guste o no Manejamos alta gama del producto Y no sabes que es porque conocemos la clave Se acerca la era nuclear, busca tu nave Busca tu nave Sí, busca tu nave ¡Suscríbete al canal!